Bueno, recientemente pasó lo de Ecuador, tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche. Hasta el sábado por la tarde aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo. Y sabía yo que no estaba enterado el presidente Biden, que habían tomado la decisión en el Departamento de Estado. Entonces, por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente. Y como es una gente respetuosa de nuestra soberanía, siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que quedarse en un plan de igualdad, porque somos países independientes, soberanos, países vecinos, hermanos, pero independientes. México no puede ser nunca un protectorado, una colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano, que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante. Y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambian. No estoy hablando de todos, pero sí, hay un grupo muy prepotente. Entonces, por eso una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí, integración económica, sí, ayudarnos mutuamente para fortalecer América del Norte y a toda América, sí, cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos, que tanto dolor, que tanta muerte provoca, sí. Buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí, pero respeto a la soberanía. ¿Qué no se puede? ¿Qué no vamos a admitir? O sea, ¿cómo pintamos la raya? Esto es interesante irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones, porque el presidente Biden también es, repito, respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad, pero, por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio Quijosales, no, ¿cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal legítimamente constituido en México? Un día vamos a hacer aquí el ejercicio de lo que no debemos permitir aquí en el pizarrón. Miren, miren esto, ¿por qué no pones la carta del jefe del Departamento de Estado del presidente Wilson? De cómo se valieron de presidentes y funcionarios que se formaron en las universidades de Estados Unidos y son los que ahora todavía les ayudan, son los que tienen relaciones con estos grupos, los que tienen relaciones con estos grupos. Pero esa carta es profética, a ver si la encuentras. Entonces, todo esto para los jóvenes, porque ya hablábamos que nos invaden en el 47, nos invaden en 1914, luego, esto es posterior, creo que en los años 30, y fíjense el cambio de la doctrina Monroe, del presidente Monroe, que le pide al presidente, expresidente Jefferson, un consejo sobre cómo resolver esto en el siglo XIX al inicio, las relaciones de Estados Unidos con el mundo y le dice, pues hay que cuidar nuestro espacio vital y de ahí surge la famosa frase América para los americanos. Pero de esa frase de la doctrina Monroe a esto, que ya es la época nuestra, ya no son las intervenciones, palabras, aunque siguen habiendo golpes de estado, está demostrado porque se desclasificó información sobre el golpe de estado en Chile que intervinieron entonces del gobierno de Estados Unidos. La encontraron, pero es buenísima para los jóvenes, es del 24, o sea, 10 años después de la invasión a Veracruz. Robert Lansing, era secretario de Estado del presidente Wilson, y mira lo que le recomienda, tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conducirá o conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de México. México, y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haber hecho. Pasa el tiempo, ¿y cuántos se formaron allá?, en Harvard y en otras universidades. Gracias. Gracias.